...material probatorio electoral que fuese utilizado en esta investigación. Y entre otras cosas también expresa clara e inequívocamente la remisión de dicho dictamen en donde en uno de sus apartes efectivamente asentió de manera oportuna relacionado con la investigación en marcha de la cual vamos a informar de manera oportuna en las próximas horas los avances que tiene en torno a la usurpación de funciones, delitos electorales, conspiración entre otros, ocasionados por quienes aparte de tener un plan sobrevenido que era desconocer a la autoridad legítimamente constituida para emitir los resultados, que es el CNE, utilizar el tema electoral para escalar en unas acciones violentas, criminales, terroristas, delictivas, ninguna con carácter pacífico que en su momento denunciamos, procesamos, enjuiciamos y que están en pleno proceso. Por lo tanto... ...unitivo, donde nosotros señalamos las actividades terroristas, delictivas, de grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comandistas que ocasionaron, todos ellos sin excepción, porque no hay una sola prueba en contrario, de los 27 fallecidos. Yo he incorporado dos vinculados a dos motorizados que viendo en llamas el lugar donde ellos iban a cruzar, se desviaron y colisionaron falleciendo. Se suman a los crímenes de odio, a los disparos que ocasionaron estos criminales. Debo decir que de manera paralela a esa investigación que tiene detenidos, estamos entonces haciendo uso de todos los recursos jurídicos correspondientes y acatando de manera inequívoca ese dictamen que ha dado el TCJ para avanzar, profundizar en esas investigaciones que van a tener resultados y los vamos a anunciar en el momento correspondiente. Muchísimas gracias. También nos acompaña el canciller de la Nación. Estaba presente acá, como bien lo decía, todo el cuerpo diplomático. Importante lo que ha sucedido el día de hoy acá desde el seno de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Hola, ¿cuál es el mensaje a nivel internacional, canciller? Sí, bueno, en primer lugar, agradecer a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, a la presidencia de la Sala Electoral, que ha expuesto ante los ojos del mundo y concretamente en Venezuela, podemos decir, estaba presente acá todo el cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, la magistral sentencia que cierra un capítulo del proceso electoral venezolano del 28 de julio. Y lo decimos porque hemos visto que a nivel internacional esta elección ha despertado un interés realmente importante. Hemos visto cómo hemos recibido felicitaciones, hemos recibido opiniones, hemos recibido, bueno, constante visión desde el exterior sobre nuestro proceso electoral. Y también, como lo hemos denunciado, el golpe de Estado que se trató de imponer en Venezuela también tenía un origen desde el exterior, desde los Estados Unidos. Hoy queda claro, queda bien descrito todo el proceso, cómo fue llevado a cabo, el detalle del proceso electoral, las competencias que tiene tanto el Tribunal Supremo de Justicia, su sala electoral y las competencias del Consejo Nacional Electoral. Y es muy importante que el mundo lo sepa, que en Venezuela ha triunfado la Constitución de la República Bolivariana, ha triunfado el Estado de Derecho, han triunfado sus instituciones. Y una vez más, desde Venezuela les exigimos respeto, exigimos no injerencia en los asuntos internos venezolanos, que como han podido ver en vivo y directo por televisión, son asuntos que tienen una solución en el marco de nuestra Constitución, en el marco de nuestras leyes. Y lo vemos reflejado no solamente en el documento que ha escrito el Tribunal Supremo de Justicia, luego del peritaje, luego de la labor de los expertos, sino también lo vemos en la paz social, en la paz económica, en la paz política que se respira en Venezuela. Ayer se lo decíamos precisamente al cuerpo diplomático junto con el fiscal, bueno, las acciones, cuando describíamos las acciones violentas que trataron algunos grupos el día 29 y 30 de julio, bueno, y cómo se restableció la paz, y precisamente esa paz que vivimos en Venezuela, se lo transmitimos al mundo, es producto que el resultado electoral es un resultado ajustado a la necesidad, a la voluntad del pueblo venezolano. Así que, bueno, al mundo le transmitimos este mensaje, Venezuela sigue en paz, estamos construyendo, el presidente ha llamado también a una serie de diálogos nacionales, en lo político, en lo económico, en lo social, vamos a un proceso electoral este domingo 25 de agosto para los proyectos comunales, es decir, Venezuela está en su pleno funcionamiento, en paz, en tranquilidad, y ese es un mensaje muy claro que hemos transmitido el día de hoy al mundo entero. Muchas gracias, canciller. Ha dicho algo importante el día de hoy, además de este veredicto final que ha dado la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ha triunfado la paz, también les decía que estaba presente acá en esta comparecencia representantes del poder moral, por supuesto el Ministerio Público, el cuerpo diplomático, y quisiéramos también escuchar las impresiones de lo que ha sido esta decisión el día de hoy de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y que no es más que la ratificación de la institucionalidad del Estado venezolano. Sí, así es, es bien importante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que por otro lado no sólo ratifica todo lo que determinó el poder electoral, un poder independiente, sino que ante esa situación que pudiera generar algún tipo de duda, pues resolvió cualquier duda, porque esa es la función fundamental de la sala electoral, ante cualquier duda puede resolver o ante cualquier controversia, resuelve esta controversia garantizando que en Venezuela el voto, el sufragio, la participación política es un derecho humano fundamental. Por eso es bien importante la decisión, no sólo los resultados que ya presentó el Consejo Nacional Electoral, sino también esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que ratifica, examina todo lo que son las actas, todo lo que son las pruebas que se presentaron, y produce entonces esta decisión que va a ser garantía también de paz en Venezuela. El llamado es a respetarnos mutuamente, respetar, usar todos los canales regulares para resolver los conflictos, que no tienen que ver con la violencia, para garantizar, como de hecho en Venezuela se está dando, la garantía de la paz y el respeto de todas y todas, que es precisamente el respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Bien, a esta hora, de esta manera concluye las primeras impresiones por parte del Fiscal General de la República, una vez que ha concluido y se ha dado este veredicto final por parte del Tribunal Supremo de Justicia, donde se certificaron los resultados del pasado 28 de julio, recordemos donde resultó vencedor el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Nosotros a esta hora seguimos a la espera de esas primeras impresiones que nosotros podemos compartir con ustedes, recordándoles que en esta comparecencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia han estado el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, también diferentes organizaciones internacionales, medios de comunicación, dando cobertura, porque es una información sumamente importante lo que el día de hoy sucede acá justamente en el seno de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Como bien les decía, seguimos conversando y recogiendo y compartiendo para ustedes esas primeras impresiones de lo que ha sido esta importante decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Un veredicto final, un veredicto que además es garante de la paz y de lo que justamente era el objetivo central del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, no solamente certificar esos resultados del pasado 28 de julio, sino garantizar la paz y la estabilidad de la República. Bien, sí, un muy afortunado resultado. Estamos muy satisfechos con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Es lo esperado en un Estado de Derecho y de Justicia. Creo que es lo que esperaba también ese grupo de la oposición que por vías materiales trataron de desconocer los resultados electorales que todos conocemos. Hay que cerrar ya esta página, este capítulo. Quedan algunas alternativas, algunas opciones judiciales para quienes quieran ejercerlas. Creo que lo correcto es que entren en el aro del Estado de Derecho, en el Estado de la Justicia y, bueno, ejerzan los recursos que ellos crean que tienen. Lo cierto es que esta decisión pone fin a esta controversia. Efectivamente, ocurrió una revisión exhaustiva de todo el material electoral que se consignó. Esa revisión permite, entonces, verificar, certificar, como ha dicho la sala, que los resultados son los resultados que vieron todos los venezolanos y ahora, bueno, resta esperar la publicación que ordenó la sala electoral al Consejo Nacional Electoral y que las personas que se empeñaron en hacer cambiar el destino del país por vías materiales entren en razón y simplemente se acojan al resultado y vivan la vida política que tienen que vivir en un país que quiere vivir en paz. Muchísimas gracias. Nosotros, con esta información que podemos compartir con ustedes de lo que ha sido justamente este veredicto final de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, como bien también lo destacaba tanto el Poder Moral como el Ministerio Público, además aplaudiendo lo que ha sido esta investigación que contó con diferentes fases. Recordemos que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia se declara competente para esta investigación del recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, inició una serie de fases, entre ellas la citación de los diferentes partes, tanto excandidatos presidenciales como representantes legales de las 38 organizaciones con fines políticos que participaron en la elección del pasado 28 de julio. Una vez que fueron consignadas las distintas pruebas, los distintos materiales probatorios electorales, se inició un proceso de peritaje y un proceso de verificación de esos resultados que fueron además verificados en el centro de totalización del Consejo Nacional Electoral. Nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes parte de las impresiones con los diferentes poderes que estaban presentes acá y las diferentes representaciones de organizaciones internacionales que el día de hoy acudieron justamente a esta convocatoria que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia para compartir este veredicto final de lo que ha sido la culminación del recurso contencioso electoral interpuesto por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Vamos ahora a, en este momento, conversar en representación del ALBA lo que ha sido importante esta decisión que ha emitido el día de hoy la sala electoral y además, sobre todo, en el ámbito internacional. Sabemos que, bueno, el grupo de países que integran el ALBA han respaldado los resultados emitidos en su momento por el Consejo Nacional Electoral, pero recordemos también hay voces internacionales que se han sumado a esa narrativa de desconocimiento de lo que han sido estos resultados. ¿Cuál es la posición, luego de escuchar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del ALBA, TCP? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a proceder como Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP a informar y mandar copia de esta sentencia y de esta decisión a los 10 gobiernos del ALBA-TCP, incluso a los movimientos sociales que hacen vida en el ALBA, que da cuenta de cómo la institucionalidad venezolana asumió el desafío de tranquilizar y de dar confianza al país, en primer lugar, y a la comunidad internacional de lo ocurrido el 28 de julio en las elecciones. Los países del ALBA, como bien lo has dicho, inmediatamente felicitaron la victoria del presidente Nicolás Maduro, pero por supuesto, cuando el propio presidente apela a las instituciones, al Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral y se desarrolla este contencioso electoral, los países del ALBA han seguido muy de cerca el proceso, les hemos ido informando y sus embajadores presentes aquí, también, y se cierra este capítulo como ha ocurrido en otros países, en México, en Brasil, en el propio Estados Unidos y en muchos países del mundo, los tribunales o cortes de justicia con competencia electoral son las que finalmente dan la última palabra, una vez que pueden verificar y corroborar la información y los documentos electorales que se someten en su jurisdicción. Creemos que el Tribunal Supremo Venezolano ha dado ejemplo y, por supuesto, los poderes judiciales de los países del ALBA también serán informados de este proceso que puede garantizar la paz no solo en Venezuela, sino ser ejemplo para otros países del mundo. Muchísimas gracias. Agradecemos al secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Jorge Arriaza, presente también acá en esta comparecencia que ha hecho la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora nosotros vamos a conversar con el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo de nuestro país, Freddy Ñáñez, la comunicación que, por supuesto, ha estado al frente para informar no solamente al pueblo venezolano, sino también a la comunidad internacional de cómo se ha realizado todo, o cómo se realizó todo este proceso de investigación por parte de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Se fue anunciando en su momento cada paso que iba emitiendo a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Vicepresidente, entonces, quisiéramos conocer sus impresiones de lo que ha sido este veredicto final que ha dado hoy el TSJ. Creo que los venezolanos y las venezolanas hemos sido testigos de un acto de altísima institucionalidad que ratifica el carácter republicano de nuestros procesos, de nuestras instituciones, insisto, y que además ha ratificado que todo lo que ha sido el proceso del contencioso ha sido informado oportunamente y ha sido también un hecho público, notorio y transparente. Creo que queda aquí fortalecida la institucionalidad venezolana. Queda también claro que todas las respuestas a las preguntas que tengamos nosotros en relación a la contingencia política de nuestro país están escritas, explícitas, en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es de las pocas constituciones en el mundo, que son expresión también de la voluntad popular. Por tanto, creo que nuestra democracia sale fortalecida, nuestras instituciones salen fortalecidas y están en concordancia con lo que está sucediendo hoy en la calle. Un espíritu de paz, un espíritu de normalidad y un deseo que tienen los venezolanos y las venezolanas de concordia y de resolución política de cualquiera que sean las conflictividades que se den acá en nuestro país y que están regidas por las leyes venezolanas. Ahora, a hacer un máximo esfuerzo por comunicar, por divulgar de manera veraz, de manera transparente, este acontecimiento que, insisto, va a ser recordado en la historia como un episodio de altísimo nivel democrático e, insisto con el término, de altísima republicanidad. Todos los venezolanos y las venezolanas esperamos precisamente esto, un barco que llega a su puerto, un feliz término dentro de las leyes y dentro de nuestro marco democrático. Además, yo creo que con una sentencia tan clara y tan firme también queda fortalecido nuestro poder electoral porque ha sido un poder electoral que, a pesar de los ataques que sufrió de tipo cibernético y que sigue sufriendo todavía, blindó el voto de los venezolanos y las venezolanas y con un sistema sofisticado, con un sistema único en el mundo, pudo garantizar que, a pesar de haber en marcha un golpe de Estado de carácter cibernético, de carácter criminal, la voluntad del pueblo quedó resguardada por la institucionalidad. Así que me siento muy complacido y estoy completamente seguro que ese es el sentimiento que está en la calle. Ministro, usted decía que con estas sentencias también se ratifica la institucionalidad del Estado venezolano, pero también un ejemplo para el mundo para demostrar que son los venezolanos, o los de cualquier país, los responsables y que están en la capacidad de poder resolver sus propios problemas sin la injerencia de terceros, como incluso lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Creo que eso también es el gran mensaje que pudiésemos destacar el día de hoy a nivel internacional. Definitivamente, de ahí la importancia de que estén presentes en este acto, hayan estado presentes con nosotros el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, que ese cuerpo diplomático ha sido testigo también de cómo funcionan las instituciones en Venezuela y cómo funciona además ese principio de soberanía, de autodeterminación de los pueblos, que es lo que garantiza que tengamos un derecho internacional. Además, este episodio forma parte de un antecedente que han sucedido en otros países del mundo, donde cuando ha habido controversia en las elecciones, un tribunal supremo termina decidiendo y haciendo parte. Porque los poderes están para coayudarse, los poderes son independientes, pero son al mismo tiempo parte de un sistema de republicanidad. Hay que resaltar que el hecho de que el presidente de la República, que además, no olvidemos, fue un constituyentista, uno de los tantos venezolanos y venezolanas, que tuvieron a bien redactar capítulo por capítulo de esta constitución, cuando fue el momento, apeló a la constitución y buscó dentro de la constitución una resolución democrática, una resolución política, una resolución, insisto con el término, republicana. Y allí es donde está, creo yo, la altura del jefe de Estado y de gobierno, que ante una situación como esta privilegió dos cosas. Primero, la institucionalidad, la soberanía de las instituciones. Y en segundo lugar, o al mismo tiempo, la paz de los venezolanos y de las venezolanas. Esto entonces da como resultado que hayamos tenido un proceso impecable desde la introducción del contencioso hasta el día de hoy. El Tribunal Supremo de Justicia ha dado parte de todos los momentos de este proceso de desarrollo y los venezolanos y las venezolanas hemos estado en ese sentido muy bien informados. Ojalá, y ese es parte del esfuerzo que tenemos que hacer como Ministerio de Comunicación e Información, que esto que ha ocurrido acá, con esa misma transparencia, con esa misma contundencia, pueda llegar a la mediática internacional y podamos romper el bloqueo mediático que ha habido contra Venezuela y que, en particular, desde el 28 de julio hasta nuestros días, ha intentado invisibilizar todo este proceso institucional. Pero ese es el esfuerzo que vamos a hacer. Por eso hemos invitado a toda la prensa nacional e internacional. Y vamos a continuar en este peregrinaje ahora informativo de llevar el mensaje, la verdad de Venezuela, y este proceso que yo creo que es ejemplo, va a ser ejemplo para el mundo entero. Muchísimas gracias. Y nosotros con las declaraciones del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo de nuestro país, Frey Ñáñez, vamos a despedir lo que ha sido esta cobertura de este veredicto final que ha emitido el día de hoy la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en respuesta a lo que ha sido el recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro Moros. La noticia, el gran titular de lo que ha sido esta jornada, TCJ certifica resultados del 28 de julio, donde resultó vencedor el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro Moros. Con esta información es momento de retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante.